Por su posición en la Asamblea Legislativa con respecto al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, algunas personas cuestionan el actuar de la diputada del Partido de Unidad Social Cristiana y su jefa de fracción, María Vita Monge. Precisó que como legisladora debe tener responsabilidad con el país, por lo que en medio de la discusión fiscal el compromiso por sostener un Estado de Derecho Solidario y Pacífico debe imperar, a pesar de que muchas de las personas que votaron por ella al verse en su posición de que está a favor de la reforma fiscal. Indica que no le da la espalda ni a las personas que la eligieron ni a Costa Rica. En ese sentido, explicó que desde el jueves anterior está votando una a una las mociones de reiteración del expediente 20.580, de acuerdo con lo que más le conviene al pueblo costarricense. Así está demostrado en las actas y así se puede corroborar públicamente. A lo que sí afirma que le ha dado la espalda es a los privilegios salariales, a las irresponsables pensiones de lujo y a protestas de sindicatos que defienden sus beneficios y no los de la mayoría. Desde que asumí mi diputación el primero de mayo, lo he hecho con compromiso y convicción de que voy a hacer el mejor trabajo para Costa Rica. No le he dado la espalda a ninguna de las personas que votaron por mí. Le he dado la espalda a las desorbitantes pensiones de lujo, a las personas que están en huelga peleando únicamente por sus derechos y no por todo Costa Rica. Es trascendental aclarar que cualquier moción que aparezca conveniente en el plan fiscal puede no serlo, por lo que debe reinar el análisis y la responsabilidad con el país, no la opinión de la masa, según indicó. Para eso la han elegido, para tomar decisiones correctas que beneficien a los ciudadanos sin dejar de llevarse por otros intereses. Quiero decirles que a veces no se vota una moción en el plenario porque contraviene los intereses reales de la población costarricense. Me siento orgullosa y me siento con mi conciencia muy tranquila porque sé que estoy trabajando por Costa Rica tal como fue mi juramento desde el primero de mayo del 2018. Finalizó precisando que la situación económica de Costa Rica la obliga a tomar posiciones pensando en el bienestar de la población, aunque a muchos no les parezca.